Y la vida devolvó su castura otra vez Y el tiempo te ascurrió dejándote en la cabeza Vistezas, melancolías, personas que no van a ver Creías, mentiras, de nuevo te tocó perder Ya no recuerdas la última vez que fuiste feliz Ya no recuerdas como él, que siempre reís Ya no recuerdas, no recuerdas ¡No! 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 ¡No!